La sepia Vamos a hacer una salida a la sepia a ver si cogemos algunas sepias o el que por fin podemos salir a pescar Bueno, estamos en pesca a ver si tenemos suerte y sacamos alguna sepia buena Aquí tenemos lo que parece la primera captura Estupendo La primera sepieta del día Segunda captura del día Ahí tenemos doce piedras Claro, un chucho tío alucinante No hay mucha actividad de la sepia No hay mucha actividad Tenemos solo dos piedras Vamos a ver si podemos coger algún pescadito Como trabajamos Donde Tres Seguimos Tres Es Me cago en la puta tío, que picada nana, que picada he perdido una eh Hostia me ha quitado la sienta tío Hostia me ha quitado la sienta tío, que picada he perdido una vez Bueno, no ha podido ser. A ver si... Seguimos sentados. Otra pita. La pita. El agresivo es que se va a la sepia. La pita ahora. El agresivo se va a la sepia. El agresivo se va a la sepia. El agresivo se va a la sepia. La batta que ya está consumada. baja el puntero. Ou envases players. El agresivo se va a la sepia. ¡Gracias! 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 y pedazo de delón con el chico jajaja jajaja jajajaja 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 si señor chavales muy bien muy bien se dice que me tiene que llevar uno muy bien jajajaja jajaja si señor, Juan Carlos te he dicho yo que aquí había pescado jajaja jajaja A ver, a ver, pues no, ahí, ahí. Pero no te pegas un salto y se vaya al agua, eh. ¡Guau! ¡Qué pescado, colega! ¡Bien! Los mejores. Sí, señor, una preciosidad de pescado, tío. Una preciosidad de pescado, tío. ¡Qué maravilla, Junker! ¡Y su puta madre! El número uno dice. ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Vamos la quitando del medio a este tío! Mira que se me está estirando para atrás, moviéndola. ¡Para ponerlo en el sitio, eh! ¡Fuera, frera, sí, señor! El número uno, ¿síntos? ¿No cuanté de ahí para atrás? Que se goza, se ha quedado trabado. No, no, es que primero no se había enganchado. Primero se había quedado trabado. Y si ven, ahí se arrojó, que no es este... Se guiñó, pero de hielo. Se trabó solo. ¡Qué bueno, tío! ¿Te lo he dicho, Juan Carlos? ¡Juan Carlos! Ahí está el pescado. ¡Guau! Muy bien, muy bien, muy bueno. Eso me ha quedado. Este es el pescadito que acaba de sacar el amigo Juan Carlos. Una maravilla de pescado. Bueno, pues, chavales. Ya habéis visto que... Fantástico. Un pescado fantástico. Dos sepias. No se puede pedir más. Dos sepias y un pescado de 5 o 6 kilos. Estupendo. Encima lo ha sacado el amigo Juan Carlos. De lo cual yo me alegro en el alma. Sí, señor. Se lo merece. Ahora sí que nos retiramos. Con esto es suficiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Qué malveja, el mabrón. No, 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 no. La, 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 la